Antes, el calor, el tráfico, las colas, el cansancio. Ahora, el confort, la rapidez, la novedad. Los valencianos tuvieron que esperar 12 años para haber cristalizado un anhelo, ver inaugurado el Metro de Valencia. Desde 2004, cuando Argeni Zacarri era alcalde de la ciudad, hasta el actual gobierno de Francisco Cabrera, el MINFRA, en conjunto con la alcaldía, ejecutan los trabajos. Aunque en la inauguración el primer mandatario nacional le prohibió la participación al actual burgomaestre, generando descontento en la ciudadanía, Hugo Chávez destinó 50 millones de dólares provenientes del Fonden para continuar con la segunda etapa de la Línea 1, cuyos trabajos comenzarán en marzo de 2007, cuando se concluyan en un 100% las estaciones Ferias Santa Rosa, Michelena y Lara, que aún están por culminar. Funcionarios del Metro de Caracas estarán prestando su colaboración en el nuevo sistema de transporte para ayudar al carabobeño a inculcarle la cultura metro. Yo me vine desde las 3 de la tarde a hacer la cola para acá. De verdad fue un sueño esperado, como dicen en la televisión, masiado esperando y nos llegó por fin nuestro metro. La primera etapa de la Línea 1 comprenden 7 estaciones y el recorrido de los vagones desde la Monumental hasta la Sedeño durará 12 minutos cuando el metro entre en su etapa comercial en marzo de 2007. Con respecto a convertidamente al metro de Caracas, sabemos que ya existe un sistema de metrobús. ¿Eso mismo va a existir acá en Valencia? Eso todavía está en estudio. ¿Por qué? Porque hay demasiadas unidades de transporte y agregarle una más sería una locura total. Entonces se está tratando de hablar con las unidades que existen para que se puedan organizar y se puedan uniformar todas en el sentido de las unidades, para que todas puedan prestar el mismo servicio y la misma calidad de servicio que quiere prestar el metro de Valencia. Los vagones tienen una capacidad hasta de 500 personas. Sin embargo, los trenes del Valmetro pueden acoplar hasta 5 vagones cuando la Línea 1 llegue hasta la Universidad de Carabobo en el año 2011. El pasado sábado 18 de noviembre, el presidente de la República, Hugo Chávez, inauguró, luego de más de 10 años de construcción, la primera etapa de la Línea 1 del metro de Valencia. En este momento se encuentran en fase de preoperación las etapas y las estaciones Monumental, Palotal y Sedeño. Se espera que para abril de 2006 el 100% de las estaciones y el 100% de los vagones estén funcionando. A partir de ese momento los valencianos solo le queda practicar cómo usar eficientemente este nuevo y novedoso transporte masivo de la ciudad. Desde el Centro de Control de Operaciones del Metro de Valencia, Óscar Alejandro Pérez en un trabajo especial para InfoReport.